Hola Gonzayas, bienvenidos a este video. Hola Gonzayas. Estamos a un día de terminar el 2023. Nos estamos preparando ya desde ahorita para nuestra cena de Año Nuevo. Bueno, Año Viejo, Año Nuevo. Y pues estamos en camino ya a casa. Ya pasamos a comprar nuestro postre y cosas que vamos a utilizar para nuestra cena. Pues el año se ha ido bastante rápido. El tiempo ha hecho falta. Esperamos que ustedes también estén teniendo un buen cierre de año, 2023. En caso de que las cosas estén adversas, pues echarle muchas ganas. No todo está fácil en esta vida. Y pues hay que darle con todo, ¿verdad? No dejar los sueños truncos. Así es. Nosotros seguimos aquí. Ahora nos estamos preparando más que nunca para tener más tiempo, más energía con nuestros pequeños. Para nuestros pequeños nos han demandado demasiado. Es por eso que de repente nos hemos ausentado en el canal. Pero siempre estamos pensando en cosas nuevas que ofrecerles información. Y bueno, por el momento seguramente nos vamos a encontrar en más videos. Estamos cerrando este año con altas y bajas. Sobre todo porque ahora con dos niños en casa pues es más fácil enfermarse, estar como más encerrados en casa. Sobre todo con este clima que ahorita lo van a ver. Está lloviendo. Son las 4.26 de la tarde y pues ya empieza a oscurecer. Justamente aquí tenemos al fondo una escuelita. Ahorita es un break, el winter break para los niños en la escuela. Entonces no nos es tan fácil salir a caminar con los niños. Y pues obviamente ellos, sobre todo Tenoch, que ya está más grande, pues se siente como un poquito frustrado de repente en no poder liberar tanta energía. Y pues sí, como papás se las tienen que ingeniar uno para que se puedan ellos entretener un ratito. Este, jugar con ellos, pues de repente cantarles, de repente hacer que estamos cocinando. Cosas variadas que se van desarrollando ustedes como papás o que les haya tocado cuidar a un niño. Pues entenderán y sabrán el gran trabajo que se requiere, ¿no? Dosis de paciencia al extremo. Bueno, más adelante les vamos a presentar nuestra cena de fin de año. Y pues acompañarnos a llegar a casa, acomodarnos y prepararnos. Amigos, pues ya está nuestra cena. Se ve poquita, pero aquí ya estamos disfrutando. Nuestra cena es muy temprano, ya creo que son las seis y media de la tarde. Pero si no aprovechamos a cenar ahorita, que los niños están tranquilos, no vamos a poder cenar tranquilamente. Y bueno, pues decidimos cenar carnitas. Este es nuestro menú, tenemos nuestro refresco que no puede faltar. Y nuestras carnitas, cilantro, cebolla, tortillas. Y bueno, esta es ya como nuestra cena, comida. Y quizás más al ratito ya haríamos como un brindis, ¿no? Más formal por lo del año nuevo. Para celebrar el año nuevo, de decirle gracias al año viejo. Y ahorita nos vemos en lo que terminamos de comer. Amigos ya, terminamos. Nuestra comida cena, ahorita vamos a comer nuestro postre. Mi esposito ya está lavando los trastes que se ocuparon, que nunca se terminan de lavar. ¿Cuánto te opinas? No, pues nunca se terminan de generar trastes sucios. Y pues es muy importante tenerlos limpios para la siguiente comida, la siguiente cena, la siguiente desayuno. Y así. Nunca se paran de generar. Nunca, nunca acaba entonces. Inclusive hasta pusimos nuestro postre en el mismo plato para ya no gastar. Ya tenemos allá. Y nuestro postre. Pastelería que nos gusta. Está delicioso. Y vamos a cenar nuestro postre. Y en un ratito ya. Ahorita son las 9 y 15. Que sean las 10 para brindar con el horario de México. Dar el brindis. Ya tenemos nuestro vino enfriando y así. Vamos este día. Amigos, pues ya estamos iniciando el 2024. Agradecemos a ustedes que nos están viendo y que siguen nuestro canal. Y que disfrutan de nuestro contenido. Por todos los saludos, comentarios que siempre nos dejan. Y también por las personas que hemos conocido aquí a través del canal. Que son muchas las amistades que hemos tenido a través de este canal. Y gracias a mi esposito. Salud. 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 Estamos pensando en venir a Canadá. Los que ya están por acá. Enhorabuena. Echenle muchas ganas. Que sean 2024 como lo han hecho hasta ahorita. Echándole galleta ante la adversidad. Las adversidades siempre van a estar. Pero lo importante es no alejarse de la meta. Gracias. Que tengan un excelente 2024. Y deseamos pronto vernos por aquí. Conocerlos. Y que todos sus propósitos y sus metas de lo que sea que quieran lograr se cumplan. O que tengan esas fortalezas. Esa inspiración para avanzar poco a poco. Salud. Y feliz 2024. Adiós. Un fuerte abrazo a todos. Adiós. 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 Adiós.